¡Muy! ¡Ostras! ¡Qué bordispo que me ha metido el ciervo! ¡Madre mía! Me he quedado temblando, me he quedado con la visión gris. ¡Madre mía! ¡Muy buenas! Soy Nuyah y estamos en un nuevo capítulo de The Forest, una serie de supervivencia extrema, como habéis visto, que hasta los ciervos se muerden. ¡Vacilón el ciervo! ¡Nuyah, mira qué vacilón! ¡Vuelve! ¡Madre mía! Vamos a poner... ¡Estamos aquí! ¡La pareja por la pareja! Estamos con Dawn, estamos con Gigi, estamos con Pepe. Estamos con mucha rabia dentro y nos tenemos que desfogar con pobres animalitos. ¡Muy buenas! ¡Hola, hola, hola! Bueno, aquí estamos, tranquilamente matando animales. ¡Madre mía, todo en huya la cabeza! Oye, chicos, los que veáis este vídeo, no hagáis esto nunca, ¿eh? Esto es un juego, por favor. Efectivamente. No, no, no. Hay que ser en el futuro. Eh… Y, por cierto, todos los que estéis viendo este vídeo, recordad que tenéis una lista de reproducción con todos los capítulos que Dawn también ha publicado vídeo hoy, está en su canal a esta misma hora. ¿Qué es? Y que Gigi y Pepe lo subirán el miércoles… El miércoles. Dentro de dos días. O sea, dentro de dos días. Efectivamente. Y hoy vamos a ir hacia el norte, porque mirad el mapa. Madre mía, que… Me voy a ir a la sombra. Me ha llamado Inuya, el creador del juego, y me ha dicho que para el norte hay una montaña muy bonita. Madre mía, pues vamos a ir… ¿Estás viviendo? Vamos a ir para el norte. Bueno, hay que decir a los suscriptores que estamos yendo porque vamos bien preparados. Sí. De comida, tenemos peces, tenemos medicinas, hay de todo. A ver, tendríamos que haber vuelto a casa. Técnicamente los planes iniciales eran volver a casa a hacer la muralla, pero no pasa nada. Vamos a ir a la muralla. ¿Cómo ponen a las cabezas en este juego? Le han puesto como tres cuchillos en los labios. ¡Hay algo raro! ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo! En la orilla hay construcciones extrañas. ¡Hay tiendas! ¡No, no! No. Son construcciones de ellos. ¿Y hay tiendas allí? Son piedras. Que no son tiendas, son cosas gigantes. Son gigantes, son gigantes, Pepe. Pero que son piedras. Que no. ¡Ey, eso es importante! ¿Ojo? Hay unos containers para el otro lado. ¿Dónde estoy yo? ¿Ojo? Pero, pero, ¿no veis al fondo del fondo del todo? ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Eh, ¿con palos? Eh... Sí, 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 sí. Son cabañas, son cabañas. Son cabañas gigantes. Se pueden construir, se pueden construir barcos. ¿Se pueden construir barcos? ¿Una de las veces que reiniciamos el server? Sí, se puede. Yo llegué hasta aquí. Eh, chicos, necesito que alguien con un palo venga aquí. Voy. Que tengo mucha hambre y no puedo, solo puedo golpear con el pez. No puedo comerlo. Voy para allá. Quiero comérmelo después de reventarlo contra las rocas. Exactamente. Tengo el pez, pero aquí solo puedo reventarlo ahí. ¡Pamba! ¡Oe! Suena, suena duro, eh. ¿Eh? ¿Van, chop? Sí, sí. ¡Ah! ¡Madre mía! No puede darle. Eh... Vale. Voy a poner tres pescaditos. Recuerdo que había algo importante cerca de los containers, pero ahora mismo no me acuerdo lo que es. Así que otro día lo que tenemos. Tenemos los containers y las cabañas de allí, eh. Pues yo cruzaría, podemos cruzar, ¿no? Creo que sí. Primero los containers, ¿no? El barco más suena que se acerca, eh. ¡Ojo! Y yo, que no, ya quería barco. ¡Madre mía! Bici está boteando el horizonte. ¡Ostras! Está abriendo el barco. Bici, ¿ves el barco? Estoy... Estoy buscando, pero cerca no está. Aquí lo puedes comer. Buenísimo. Vale. Yo ya tengo toda la comida al máximo. Si alguien necesita comida, que la coja ahora. ¿Cómo se llama los barcos pirata? El que sube arriba y busca. ¡Hombre, el vigía! El vigía. El vigía. El vigía. El del cacarejo. El del cacarejo. Vale. A ver, chicos. Vale, a los containers de allí al fondo. Venga, vamos, vamos, vamos. Madre mía, Pepe, como no. Siempre primero. Pepe, es el... Pepe, es el... Pepe, es el... ¿Habéis jugado en Shoes en Pals alguna vez? Sí, buenísimo. ¿Escuchas cosas? Sí, sí, sí. O sea, es el primer personaje que sale, que lo mandas para todos los lados a ver qué... El explorador. Sí, sí, que explora ahí la oscuridad. Es verdad. ¿Cuál es el ordenador? Tenemos un ejército bomba con molotov. Ojo, de locos. ¿Ejército tenéis bombas? Esto. Placa fácil. Un buen momento para buscar una bomba, eh. Pero para que quieras la bomba. ¡Oh, eh, eh, eh! Eh, aquí hay un listado. La lista de la compra, chicos. La lista de la compra. ¡Eh, eh! ¡Portugas! Hay mucha gente, eh. ¡Portugas! Madre mía, me escuchan. Rompo esto, toma. ¡Agrate la lista de la compra, chicos! ¿Cómo? Aquí dentro. ¿De la Sáhara? ¿De las tortugas? Sí, es verdad. ¿De la lista de la compra? Bueno, no sé si hay lista de la compra. En el container hay una lista de la compra. ¡Ya, cuidado! ¡Has visto, has visto! ¡Ahí viene! Tiene una bomba y se han enfadado. Se han enfadado porque les he tirado la bomba. ¡No te enfades! ¡Toma! Aquí no hay nether. Por mí, por mí. Yo... ¡Jiji, hola, fuego! Ahora se llama si baila. ¡Ojo! ¡Mentras tuyo! La lanza del fuego, ¿no? Mientras uno, más o menos tortugas. Es Gigi, el tortuguero. Hombre, ¿tú lo que hay, Gigi? Primero, la tortuga. La tortuga, luego mis compañeros. Exacto. ¡Ostras, le he roto el barco! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Le acabo de romper el compact disc, ¿eh? Estamos siendo un pelín violentos, os voy a decir. No, no, han sido ellos. Hoy sí, hoy sí. No sé qué nos pasa, ¿eh? Con Mr. Tug. Eh... Darle en la cara para los... ¡Aviotas, aviotas! ¡A las plumas! ¡Ojo! ¡Toma! Aquí se le es un caparazón que no me cabe. Aquí arriba, aquí arriba ha llegado el repartidor. El repartidor para que no encontremos. Es inmortal. Han añadido el percepción de notas del libro. Que duro uno con luz, que duro uno con luz. ¡Ojo! ¿Dónde está el caparazón, Gigi? Eh... Yo que lo agarre yo. Hola. Ah, vale, vale. ¿Somos amigos? ¿Quieres que seamos amigos? Yo no te voy a atacar. Ven, ven, ven. Somos amigos. Somos amigos. Ah, no te seas malo, vale. Sí, 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 sí. Hay mil placas para... Madre mía, se ha ido, ¿eh? Se ha ido. Solo bombas, creo. No sé por qué el señor este... Prosigos. Este se ha ido y creo que va a avisar a sus compañeros. Te pide demasiadas cosas para hacer una bomba, tío. Sí, es demasiado, ¿no? Y para... Cuesta un reloj, con lo que cuesta encontrar un reloj. Oye, pues yo tengo tres. Yo mi reloj no, ¿eh? Ahí tiene una capacidad. Quiero saber qué hora es. Jejejeje. Está anocheciendo, ¿eh? Porque ya no he cogido a la compra. Si le doy las caras, saco dientes. Está en el container. De arriba. El de arriba de la montaña. Vale, vale. Pues se coge otra cosa. Te hace mal. Esto no se puede coger. Lo único que... Tendríamos que ir pensando en hacer una... Una casita, ¿no? ¿Para dormir? Pasada noche, ¿no? Sí, porque aquí se lo... Buenas noches, sí. Sí, venga, vamos a hacernos una cabañita pequeña. Sí, de usar y tirar, ¿no? Había cosas tecnológicas. Ya está, ya tenéis aquí la casa de usar y tirar. ¿Dónde ibas, tío? Aquí no hay ninguna lista, ¿eh? Estaba viendo si veía el barco. ¡Ah! Dicen la lista, Chisi. La lista de... Ven, ven, ven. Ah, vale. Estaba en el amarillo. En el amarillo, creo. Donde están los cristales. Faltan palitos. Ah, pero eso es una lista de compra. Aquí, 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 aquí. Ahí estaba. En el suelo. En la lista, pone en Sáhara. Debe ser una pista sobre algo de la historia, pero no sé qué. Sí, igual estamos en alguna isla cerca de África. ¿Tenéis los palitos para acabar la casa? Ya está acabada. Yo la he hecho ya, la he hecho ya. A ver, a ver. A dormir. A momir. No quiero problemas. A dormir al lado de la playa. Madre mía. Madre mía, de casa. Qué romántico. Nos hemos hecho una ca... Ya no hay casa. Un al lado de la playa. ¿Cómo tiramos el barner? Ojo. ¿Has visto? Es un cangrejo. Los malos que somos náufragos. Parece que tengamos mucho dinero, pero... Bueno, podemos montarnos un pez de gaming, ¿eh? Aquí. Yo creo que podemos streamear. Hay que desayunar, ¿eh? Podemos hacer vídeos. ¿Un pececito, no? ¿O qué? Sí. Oh, una gaviota. ¡Uy, pez para desayunar! ¡Qué rico! Una gaviota también estaría bien. Ven aquí, gaviota. No seas idiota. Vale. Alán, se sacó el arco. Iba a hacer una rima, pero no. Ojo. Igual con el arco, la cazamos. Uf. Yo tenía carne de gaviota. ¿Dónde está? No sé, yo he puesto un trozo de ciervo, un brazo, un pez. Casi, casi. Buah. Eh, sí, 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 sí. ¡Buenísimas flechas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, vaya! ¡Uy, uy, 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 ya! ¡Corre, corre al agua! ¡Madre mía! ¡Mira que te sigues quemando! ¿Cómo que me sigo quemando? ¿No? Métete más, métete más. Más fuerte. Más, más al fondo, más. ¡Alta rueda, compañero! Uy, desayuno de brazo. ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! Que hay un container aquí hundido. ¡Ojo! Tengo un plato de algo de los secretos, ya verás. ¿Ojo? Y no ya fue a ahogarse y encontró un tesoro. Pues... Vamos allá, vamos allá. ¡Me meto, me meto! Yo sé que hay algo por aquí. Ahora no me acuerdo en qué parte, pero cerca de los containers había algo hundido, ¿eh? Y no es esto, era algo en plan cueva. ¡Ostras! ¡Chico! En plan cueva épica. Vamos para respirar, ¿eh? Sí. Hay algo ahí dentro. ¡No! La muerte, está la muerte, madre mía. No, 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 que se aparezca en el avión. Ah, que no te has puesto el este, la escafandra. No me digas que sí, se ha muerto otra vez. No, no, no. Así, pero... Madre mía. No hay nada, chicos, ahí no hay nada, ¿eh? No hay nada, no hay nada. Ha sido una mala idea. Siempre se ha dicho que el color amarillo da mala suerte, porque hemos ido. Madre mía. Madre mía. No, regira el rojo. Claro. El rojo, mira, si sangras, se hace daño y se entera de nadie, porque es rojo. Efectivamente. ¿Estás ahí? ¿Lo habéis comido? ¿Habéis desayunado? Eh... Sí, sí, sí. Un brazo delicioso. Por cierto, hablando del desayuno, el pez te llena entero el estómago, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es buenísimo. Muy bueno. Chicos, pues yo intentaría cruzar a la isla de ahí delante para acabar de explorarla y dejar esta zona como chequeada. ¿Esa de ahí? Venga, Gigi, ¿tú qué te gusta? Ahí no hay nada, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Pues... Vamos a buscar el barco. Yo creo que está cerca, ¿eh? Pero, ¿cerca hacia dónde? ¿Hacia allá? Eh... Como estamos yendo para allá, sí. Creo, ¿eh? Igual no estoy aquí... Bueno, me encanta el concepto de para allá. Para allá, para donde voy yo. Para donde voy yo. Espero que ese que salta seas tú. Vale, sí, si quieres tú. Sí, soy yo, soy yo. Exacto, alguien. Vale. Es que, claro, si encontrásemos el barco sería una pasada. Porque ahí sí que hay cosas interesantes, ¿eh? Sería brutal. Pero estamos un poco petados, ¿eh? También deberíamos hacer las mochilas. Eh... Sí. A ver... Con piel de conejo y cuerda. Yo tengo una de piel de conejo. Una. Yo no tengo. Con una, ¿vale? No. No. Voy a ver. Eh... Bolsa de piel de conejo y una cuerda. ¡Ojo! Para... Una de bolsa... Ah, una piel de conejo. Tres pieles de conejo y dos cuerdas. Pero... Pero... Esa... Una de conejo, tres telas y dos cuerdas. Pero la de una a uno, ¿para qué sirve? ¿Para llevar qué? No, tío. Sería para el otro lado. Es para el otro lado, chicos. ¡Madre mía! Es que casi seguro que estamos llegando a la zona del ancla. ¡Chicos! En la isla hay algo. En la isla hay algo. ¡Madre mía! Sí que hay. Sí que hay algo. ¿Qué hay? Hay... Eh... Dinamita. O sea, para... Para volar con dinamita algo. Es importante. Una roca. Ah, vale. Vamos a por la dinamita. Vamos, vamos, vamos. Eh... Vale, la parte buena es que me acabo de ubicar. La parte de allí es el ancla gigante que vimos ya en el otro episodio. Ahora aquí tienes una... La veo, la veo en el ancla. Un caparazo de tortuga. Voy. ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh! ¡Cállate, cállate! Tienes un compañero. Lo veo. Bien. ¿Qué isla estás? La de delante, la que teníamos justo delante, que pensábamos que no había nada. Estoy... Bueno, me veo. Estoy inminenta. Ah, sí, ya le veo, ya le veo. ¿Tienes... Se está pegando dos, se está pegando dos. ¡Corre! ¿Puedes correr o no? ¡Almar, almar, almar! ¡Huye, mar! ¡Huye! ¡Habella al agua! Vale, vale, vas al agua. Pues vámonos para allá. ¡Al agua! ¡Ah, por cierto! ¡El agua no le gusta, eh! ¡Ojo! ¡Ah! ¿No le gusta? ¡Madre mía! ¡Tiene un caos en medio de un lago, tío! Sí, esa era una buena idea. Yo lo hice en una de las series. Yo no las diez veces que me pasé de forest. Tal cual, la siguiente. Hay gente que se la ha hecho hasta en la zona más peligrosa en el cráter. ¡Ustras! Sí, sí. Eso ya para gente pro, ¿eh? Nosotros... Oye, pues es una cascada que tampoco está mal, ¿eh? Estoy oxidado. A ver, estamos en el sitio más bonito de todo de forest. Claro, ¿qué preferimos? ¿El más peligroso o el más bonito? Efectivamente. Bonito. A mí me gusta la buena vista. Claro, claro. Quiero morir en un sitio bonito, por favor. Igual morimos, pero ¿tú sabes el recuerdo, el bonito recuerdo que tendremos? ¿Tú sabes la tumba que me hagáis lo bonita que va a estar allí? Efectivamente. Míralo, míralo. Es que qué bien... Había que venir aquí, efectivamente. Es que... Es que soy un buzo profesional. Hace tres doritos. Ah, esa zona de ahí no hay nada. No hay nada aún. Es que no te lo puedo entrar en una piedra para no verlo desde la orilla, ¿sabes? Pero, ¿dónde hay? O sea, que no veo nada. Aquí Inuya no ve eso. Hay que volar eso. Madre mía, Inuya. Tengo la dinamita encendida en la mano, ¿eh? Vale, espérate, espérate. Quiero decir... Tenemos ahí un trozo de pistola. De nuestra... ¡Otra pistola! Sí, sí. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Detoración! ¡Uy, aportados! ¡Aportados un poquito! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Espera, ¿qué tenemos? ¡Buah! ¡Aquella piedra cuando ha llegado! Eh... No lo sé. He cogido algo. Sí, sí. Trozo seis. Trozo seis. Vale, tenemos dos trozos de pistola. Ahí está. Son ocho. Tres de ocho. Tres de ocho fragmentos. Tres de ocho. Tremendo. Tremendo. ¿Tenemos tres ya? Tenemos tres, sí. No. Tenemos el fragmento tres y el fragmento seis. No tres. No tres de ocho. Ah, claro, tenemos dos. Tenemos dos fragmentos de pistola. Vale. Ok. Ahora sí que estoy seguro de dónde está el barco. ¿Dónde está el barco? Para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Para allá. Para allá. ¿Dónde está el episodio, Inuya? ¿Eh? ¿Dime? Tiene tiempo en este episodio el barco. Tenemos cinco minutazos. Sí, sí, sí. De sobra. Hombre, ¿eh? Tenemos cinco minutos de correr y nadar. Intensamente. Madre mía. Vamos para allá. Podríamos fabricar una lancha, ¿no? Ojalá. Podríamos fabricar un barco. Un barco. ¿Se pueden fabricar barcos? Bueno, pero nos falta... ¿Qué se necesita? A ver si tenemos para hacer. ¿Qué se necesita para fabricar un barco? Pero es un poco movida, ¿no? No, no, no. Si vamos al lado ese de los árboles, podemos romper... Ah, que le quitas troncos, claro. Por eso, rompemos los árboles allí y lo hacemos en un momento, ¿eh? Ah, pues ya está. Tengo cuatro cuerdas. Tengo cuatro cuerdas. Os digo más. Hay una que es una especie de barco-casa, ¿eh? Ojo. Bueno, pero queremos un barco para llegar al otro barco. Al final... Vale, un barquito pequeño, ¿no? Sí, para cuatro. Un barquito para cuatro personas. ¿Qué da? Es como el de Uber, ¿eh? Preguntando a qué coche queréis. ¿Para cuatro, vale? Sí, que no contamine mucho. Vale, vale, vale. ¡Tú, qué eras, hijo! Me están entrando unas ganas de irme a la playa. ¡Madre mía, tío! ¿La vida real o qué? Sí, tanto. Pero... Yo soy mucho de la playa, ¿eh? Me mola mucho. Pues mira, yo soy un malentenario típico. Porque a mí la playa me gusta, pero me gusta casi mal a la montaña, ¿eh? ¡Grande, Town! ¡Grande! Así, a salido bien. Yo, yo vivo a la montaña, pero me gusta más el mar. ¿Ves, ves? Lo que pasa es que queremos lo que no tenemos. A ver, yo es que el mar lo relaciono con calor, con mucho calor. Y yo... Pero ya tiene un problema muy grave que... ¡Uy, el conejo hay aquí! Sí, a más de 15 grados me pongo nervioso. Te pones que explotan, ¿no? Sí, sí. Chicos, hay como tres o cuatro conejos delante mío. ¿El estilo dinamita? ¡Tira, tira! ¡Dale, dale, dale! ¡Lanza, lanza! ¿Ves que si pillamos ahí un montón de piel? ¡No me va a correr, eh! ¡Ojo! ¿Quieres? ¡No! ¡Pum! ¡Uh! ¡Eh, sí! ¡Madre mía! ¡Hemos cagado otra cosa! ¡Pero, Gigi! No, 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 no me da. No me da para nada. Vale. Lo he esquivado, ¿no? Chicos, estamos con el barco. Estamos con el barco. No, no, no. ¡Venga, ya, enfrentémonos, enfrentémonos! Sí, sí, sí. Nosotros nos distraímos. A ver, seguimos acá. ¿Cuánto necesitamos de madera? Poner el barco en el agua, por favor. Alguien. Ah, soy yo, soy yo, estoy conseguiendo troncos. Si los cuatro llevamos dos troncos, lo hacemos. Claro, claro. Vale, vale, vale. Venga. Vale, eh... ¡Cuidado, que va otra, que va otra! ¡Ojo! Ya está, ya no tiro más, eh. Buenísima. La última. Vale, voy al agua. Voy al agua. ¿En qué apartado está el barco? No lo he puesto todavía. No lo digo, de la guía. Hay barcos, hay uno que pone el libro. Vale, voy, voy, voy. Pues lo pongo. Madre mía, me ha dejado atontado en la dinamita, eh. Yo quería dejarte listo y te he dejado atontado. Sí, sí. Cuidado, que no me han aquí los amigos. Sí, estoy escuchando chillidos sensuales. Ahí está. No sé por qué... Uy, 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 uy. Creo que me va a tocar la... Parece que dice algo. Pepe. ¡Yee! Madre mía. Pepe, cuidado. ¿Quién pone el barco? Yo, yo pongo el barco. Yo pongo el barco. Yo lo pongo el barco. ¿Está puesto? Madre mía, mi nuevo barco. Madre mía, Pepe. ¡Eh! Que me ha golpeado... Uy, uy, uy. Tiene que taparse esa señorita, eh. Que no se demonetizan. ¿Eh? A alguien le haga un poco de ropa. Quedan tres troncos. Pues ya lo tenemos. Tres troncos y tres palos. ¡Oye! ¡Tenimos barcos! ¡No! Falta, falta. ¿Qué falta? Falta un palito. ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo conduzco! ¡Yo conduzco! ¡Yo conduzco! ¡Vámonos! ¿Quién eres? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que vienen los caníbales. ¡Vámonos! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta la próxima! Llegamos al tronco. Ven aquí, tronco. Eh… ¿Hola? ¡Uy! ¡Pesáis! ¡Pesáis demasiado, chicos! ¡Pesáis demasiado! ¡Es el tronco! ¡Es el tronco! ¡Es el tronco! ¡Empujo! ¡Empujo! No me tenía que haber comido ese tronco. Déjame, déjame. Yo conduzco, yo conduzco. Tú conduces, tú conduces. ¡No puedo soltarlo! Vale, yo puedo soltarlo. Javier, sí me acuerdo. Mira, lo he empujado. Dale, dale, dale. Hay que empujarlo, creo. ¿Puedo empujarlo? Vale, ya sé cómo es, ya sé cómo es. ¿Cómo es? ¡Váis al revés, vais al revés! ¡Váis al revés! Dime, dime, dime. Ponte el mando. Es clic izquierdo mantenido. ¿Vale? ¡Ah, clic izquierdo! Hay que moverlo esto, eh. Un poco. Vale. Hasta la próxima. Bueno, ¿podéis empujarme un poco? Creo que lo hemos clavado. Sí, sí, podemos. Intentadlo. No, es que te tiene que salir la mano. Salve una mano y empujas. Ah, pues empujar, porque creo que… Si te bajas, a lo mejor podemos empujar, ¿no? A ver, creo que me estoy empujando… Para otro lado, ¿sabes? Sí. ¡Vamos a empujar todos! No lo compliques. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Eh! 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 ¡Madre! ¿Por qué te vas sin nosotros? No puede ser. Vale. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Último día que desayunáis pescado, eh. Peleada. Venga, ir hoy al marquero. No puede ser. Deja de hacer pesas ya, eh. ¿Qué has hecho, tío? Vale. ¡Madre mía! Chicos, vosotros me guiáis dónde tengo que ir. Pues a las cabañas, a las cabañas. A las cabañas, exacto. A las cabañas. ¡Ay, qué bonito! Yo creo que es un final de episodio épico esto, ¿no? Buenis, pero de locos. Eh... Finalazo. ¡Madre mía! Pues... ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Ah, se quedan allí. No les gusta el agua. Pues aquí navegando, aquí en el mar. Eh... ¿A dónde vamos a navegar? ¿O lo retomaremos directamente? Ah, las casitas, las casitas. ¿Qué casitas? Ah, vale, vale, vale. Las retomamos directamente. ¡Madre mía! Pues vamos a dejar aquí este episodio. Recordad que tenéis en la descripción toda la lista de reproducción. Eh... Y... ¡Hasta la próxima! ¡Venga, por ahí! ¡Vamos! Adiós, adiós. Buenísimo, ya llegamos. ¡Empujar, que ya llegamos! ¡Empujar, que ya llegamos! ¡Madre mía! Se puede empujar esto. Vale, vale. Es verdad. También os digo que estáis muy fuertes, eh. Los hemos encalado como... ¡Bua! Es que... ¿Le pones, Gigi? Eh... No, yo no. ¡No puedo soltarlo! ¡No puedo soltarlo! ¡No puedo soltar el palo! ¡No puedo soltar el palo!